Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, la televisión pública de Ecija en esta jornada del jueves 9 de junio de 2022. En apenas 10 días, el próximo día 19, todos los andaluces tenemos una cita muy importante con las urnas, una nueva fiesta de la democracia, elecciones al Parlamento de Andalucía. Y de nuevo, en este medio público, en Ecija Comarca Televisión, hemos apostado, hemos creído que es importante apostar por este formato, el formato del debate entre varios de los candidatos, en este caso candidatos de seis formaciones que se presentan a esos comicios que tendremos el próximo día 19 de junio. Son los representantes del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. En este debate queremos que los candidatos de estos seis partidos, candidatos lógicamente por la provincia de Sevilla, pues tengan un debate interesante para todos ustedes que les pueda ayudar, ¿verdad?, de cara a decidir, ¿por qué no?, el voto de cara al próximo día 19. La confrontación de ideas en definitiva siempre nos ha parecido interesante, el debate entre los candidatos. Lo primero que voy a hacer es presentar a los candidatos que están esta noche con nosotros en el plató de Cijacomarca Televisión. A mi izquierda, el candidato número 5 al Parlamento de Andalucía por la provincia de Sevilla, por el PSOE, Gaspar Llanes Díaz Salazar. Gaspar, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A mi derecha, Silvia Heredia, conocida naturalmente por todos ustedes, portavoz a nivel local del Partido Popular, candidata número 7 del PP al Parlamento de Andalucía. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. A mi izquierda de nuevo, Patricio León Roca, número 3 de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía. Patricio, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vuelvo a mi derecha con Jaime Javier Domingo, número 3 de la candidatura al Parlamento de Andalucía por Sevilla de Vox. Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Por parte de Adelante Andalucía, otra vez a mi izquierda, Juanma Luna, exijano también, candidato número 8 de Adelante Andalucía. Buenas noches, Juanma. Y finalmente, a mi derecha, Mario Pedría, también conocido de todos ustedes, portavoz a nivel local de Podemos, exija, candidato número 2 de la candidatura de por Andalucía al Parlamento de Andalucía. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias a todos, por tanto, señores, por estar con nosotros y por prestarse, ¿verdad?, a este debate que esperemos que sea naturalmente interesante para la ciudadanía. El debate va a constar de varios turnos de intervención. En el primer turno, minuto y medio para cada candidato, va a intervenir en primer lugar el portavoz del PSOE, luego la portavoz, en este caso la candidata del Partido Popular, y luego Ciudadanos, Vox por Andalucía y Adelante Andalucía. A continuación tendremos, ya les iré comentando, tres grandes bloques temáticos. El primero denominado Desarrollo Económico y Empleo, también con distintas intervenciones de tiempo marcado y cronometrado para cada candidato, y un debate abierto en cada bloque de aproximadamente unos 15 minutos. Primer bloque, Desarrollo Económico y Empleo. El segundo bloque, Igualdad, Políticas Sociales y Sanidad y un tercer bloque, Educación, Cultura y otras temáticas que quieran introducir también los candidatos. Y terminaremos con un último turno de intervención de un minuto que normalmente suelen aprovechar en este tipo de debates los candidatos para pedir el voto para su candidatura, naturalmente, para su partido. Y en este caso será en orden inverso al que vamos a tener ahora. Va a comenzar ese último turno Adelante Andalucía y luego por Andalucía, Vox, Ciudadanos, PP y PSOE. En definitiva, que nos ponemos en marcha, vamos a entrar ya en materia, en el debate en sí, y lo primero que vamos a tener, por tanto, es un primer turno de intervención. Un minuto y medio, le voy a ceder la palabra inmediatamente, allí tiene el señor Llanes. El coronómetro, le cedo la palabra al candidato número 5 del PSOE por Sevilla, Gaspar Llanes Díaz Salazar. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Estoy encantado de estar en Éxica, que es una ciudad que tiene unas posibilidades enormes, una de las grandes agrociudades de Andalucía y una de las grandes ciudades de Sevilla, con un proyecto agrario, con un proyecto industrial, con un ayuntamiento muy bien gestionado, que tiene muy poco endeuntamiento, que es un ejemplo de cómo gestionar un ayuntamiento, una comarca donde el río Genil le da personalidad, con una agricultura muy fuerte. Estas elecciones son muy importantes para todos. Nos jugamos la forma en la que queremos vivir en los próximos años. Hay dos modelos. Hay un modelo pensado para las personas, donde las políticas sociales son muy importantes, la sanidad, la atención primaria, la salud mental, la educación de nuestros hijos, el desarrollo de un sistema profesional pensado para el empleo, nuestras universidades, los servicios sociales de nuestros mayores, la dependencia, la cultura que llega al pueblo, nuestra cultura que es tan importante para los andaluces, el primer empleo de los jóvenes. Los jóvenes tienen grandes problemas para la emancipación, hay que centrarse en ello, la igualdad real entre mujeres y jóvenes y hombres. También nos jugamos las libertades públicas, el derecho que tienen las personas a elegir su sexualidad sin que sean discriminadas por eso. Nos jugamos la eficiencia económica, nuestro desarrollo agrícola, nuestro desarrollo industrial. Son unas elecciones muy importantes para todos, son elecciones muy importantes para ti. Muchísimas gracias, señor Llanes. Tiene la palabra la candidata número 7 del Partido Popular, Silvia Reyes. Adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todos los vecinos de Écija. También quiero acordarme de todos los vecinos de la comarca que nos están viendo, gracias a esta televisión comarcal, a los vecinos de La Luisiana, a los vecinos de Cañada del Rosal, a los vecinos también del Campillo. La verdad es que también tengo que agradecer, empezando también por los profesionales de la televisión comarcal de Écija, por hacer este debate. Yo creo que es una iniciativa valiente y la verdad es que es muy necesaria en nuestra comarca y también quiero tener este detalle con ello. Y bueno, para mí, como écijana, es un orgullo estar en la lista por Sevilla, por el Partido Popular. Yo creo que es muy importante que la comarca esté representada en nuestras listas porque tenemos una ciudad importantísima como es la ciudad de Écija, que es un referente y debe de serlo, un referente para Andalucía y por eso es importante que esté reflejada en las listas al Parlamento de Andalucía. Tenemos que tener voz en el Parlamento y fuerza suficiente para traer todos los recursos necesarios que necesita nuestra ciudad y nuestra comarca. Nunca olvidemos todos los pueblos que nos rodean. En definitiva, lo que yo percibo como concejal y también como ciudadana es que hay una gran aceptación por un Gobierno del cambio, hay una gran aceptación por cómo ha avanzado Andalucía en estos años del Gobierno del Partido Popular porque estamos creo que todos de acuerdo en que ningún Gobierno debe perpetuarse en un estamento público. No podemos tener 37 años de socialismo porque está claro que las administraciones se tienen que oxigenar y ese es ahora el debate que tenemos por delante, hablar de retos y hablar, por supuesto, de todos los logros que hemos conseguido a lo largo de estos días. Gracias, Silvia Heredia. Tiene la palabra ahora, minuto y medio, Patricio León, número 3 de Ciudadanos. Adelante, Patricio. Buenas noches. Nosotros afrontamos estas elecciones y este debate con la ilusión de que haya una confrontación de ideas, de proyectos, pero sobre todo para que los astigitanos y los andaluces salgan con la idea clara de cuáles son las opciones de Gobierno que van a salir de la Junta a partir del 19 de junio. Está la opción del retroceso, la opción del despilfarro, del paro, de la corrupción que ha representado el Partido Socialista en los últimos años en esta tierra. Frente a ello, la opción que se nos presenta es una opción de un partido, Vox, que viene a seducir al Partido Popular y con una motosierra cargarse todo el estado de bienestar que tanto tiempo nos costó a los andaluces poner en marcha. Frente a ello está la opción de la reforma, la reforma que ha puesto en marcha Ciudadanos, reforma que han transformado económicamente y socialmente Andalucía. Es el cambio que funciona, es el cambio que representa Ciudadanos y es el cambio que tanta importancia tiene para esta tierra para superar periodos de corrupción, periodos de paro, periodos de despilfarro y sobre todo para parar la amenaza que supone para Andalucía, para esta comunidad autónoma, Vox, que viene no solamente a poner en peligro la comunidad autónoma andaluza, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino como hemos dicho antes, con una motosierra cargarse todo el estado de bienestar que tanto trabajo nos ha costado a poner en marcha a los andaluces. Gracias, señor León. Tiene la palabra, minuto y medio también, el candidato número 3 de Vox, Jaime Javier Rodríguez. Adelante, Jaime. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, agradecer la oportunidad de que se nos pueda escuchar y así poder trasladar nuestro programa, la idea que traemos para poder avanzar en Andalucía y, por tanto, en España. Tras más de cuatro décadas de democracia, 37 de gobierno socialista y 4, 3,5 de gobierno PP en Ciudadanos, seguimos, desgraciadamente, a la cola, en el vagón de cola de la economía. La economía que después arrastra, evidentemente, también al ámbito social y al desarrollo, básicamente, de la riqueza. Seguimos estando en el 80% de los barrios y municipios más pobres de España y, por tanto, de Europa. Y si nos comparamos con esa Europa, de la que ya pertenecemos hace muchísimo tiempo, seguimos estando en un 68% del PIB de la riqueza. Es decir, hemos perdido cuatro décadas y esos gaps no se han conseguido acortar. El problema económico es grave, pero aún peor es el problema social ideológico. Creo que hemos vivido un proceso, un proyecto transformador de la sociedad que ataca los principios más básicos de nuestra forma de pensar y de sentir. Nosotros estamos planteando un cambio real para que esa forma de pensar y de sentir que nosotros entendemos como Más España, cuidando, por supuesto, el medio agrario, estamos en una comarca absolutamente importante en ese sentido, pues venga de la mano de esta Agenda España que hoy vamos a intentar trasladar a todos los ciudadanos. Gracias, Jaime. Tiene la palabra, minuto y medio, también el candidato número dos de por Randa Lucía, Mario Pérez. Adelante, Mario. Bueno, pues muy buenas noches. Lo primero agradecer, como siempre, a la televisión comarcal de Écija. Para mí es una suerte, como écijano, estar hoy aquí, formar parte de esta candidatura. Y es una suerte, un orgullo y también una responsabilidad, porque hemos estado en la calle, hemos pisado mucho la calle y hemos tomado el pulso como concejal, donde no hemos dejado de hacer ese trabajo constantemente. Y no olvido ciertos de los problemas que ha tenido nuestra ciudad. Recuerdo perfectamente esos meses que han estado esos padres y esas madres sin pediatras en el centro de salud del Almorrón. Recuerdo esas instantáneas de gente pasando frío en las colas en el centro de salud del Virgen del Valle. Recuerdo a esas madres y esos padres sin la atención que necesitaban sus hijos y sus hijas, con necesidades especiales en el Colegio San Agustín. Y es por eso que entendemos muy bien la problemática, entendemos muy bien lo mal que ha sentado este cambio para Andalucía y por eso hoy aquí traemos un programa con 90 páginas, con muchas medidas, que trae soluciones a todos esos problemas que tienen esas familias. Con mucha ilusión, pero también con un objetivo muy claro. Porque hemos sufrido los problemas que tiene el medio rural, hay 4 millones de personas en Andalucía que viven en los pueblos del medio rural. Y hoy aquí también vamos a exponer soluciones para todos esos problemas que siempre han sido olvidados y esos pueblos han sido castigados por los gobiernos que han estado en la Junta de Andalucía. Por eso hoy aquí queremos comprometer también al resto de los candidatos que digan las medidas y las cuantifiquen, porque es muy importante que la gente lo sepa. Gracias Mario. Finalmente en este primer turno va a intervenir el candidato número 8 de adelante Andalucía, Juan Baluna. Adelante Juan Baluna. Hola, buenas noches vecinas y vecinos de Ecija, de Cañada Rosada, de Fuente Andalucía, de La Campana y todos aquellos que nos vean. Lo primero, dar las gracias a la televisión pública de aquí de Ecija y de la comarca por permitirnos participar en este debate. Hemos tenido algunos problemas para poder participar en otros y por suerte aquí hemos encontrado las puertas abiertas, primero por parte de la televisión y también por parte de los partidos que están aquí sentados hoy. Así que por delante mi agradecimiento. Vecinas y vecinos, no tengo que contaros nada, llevamos dos años seguramente para muchas de nosotras y para la mayoría de la población que han sido durísimos, durísimos, dos años en los que hemos tenido que dar lo máximo y hemos tenido que dar lo máximo para sacar adelante nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestros barrios, hacer frente a todas las situaciones que no hemos encontrado durante la pandemia y yo quiero acordarme de toda esa gente, de las trabajadoras de los supermercados, de las personas que cuidan a nuestros dependientes, de toda esa gente que han hecho que a pesar de la pandemia la vida siguiera caminando y podríamos seguir enfrentándonos. Y creo que traemos aquí un proyecto que es un proyecto Adelante Andalucía, un proyecto de voz propia del pueblo andaluz en defensa de nuestra autonomía, en defensa del legado legítimo de nuestros mayores, de nuestros mayores, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que nos dejaron una autonomía, nos dejaron la posibilidad de desarrollar cultura, prosperidad, educación en nuestra tierra y que la vamos a hacer valer. Porque igual que nadie comparte o sufre nuestros dolores, nadie podrá vivir nuestros sueños más que a través del pueblo andaluz. Gracias Juanma. Bueno, señoras y señores, una vez que los candidatos ya han tenido este primer turno de intervención, vamos a entrar ahora en el primer bloque temático denominado Desarrollo Económico y Empleo. En una reunión que mantuvimos aquí en la sede de la televisión hace escasamente unos días, lo recordarán varios de los representantes que estuvieron presentes, efectuamos un sorteo para cada uno de los bloques temáticos en cuanto a la decisión de cómo intervendrían en este debate en cada uno de los bloques temáticos. En este caso, y por puro sorteo, va a intervenir en primer lugar con minuto y medio por delante el candidato de Vox, Jaime Domingo, Desarrollo Económico y Empleo. Señor Domingo, minuto y medio para usted. Muy bien, muchas gracias. Planteamos desde Vox Andalucía una bajada radical de impuestos. El PP y Ciudadanos han llevado a cabo una bajada epidérmica de poco menos de 329 millones de euros y nosotros planteamos que el dinero de los andaluces esté en el bolsillo de los andaluces, de los ciudadanos y de los emprendedores o personas, empresarios que están generando riqueza en Andalucía. Para poder conseguir ese tipo de bajada radical de impuestos tendremos que eliminar gasto público superfluo, político, de esos chiringuitos en los que se gasta dinero sin que se repercuta en el servicio público de calidad que es lo que Vox desea. La estrategia será la de la diversificación de la riqueza. Andalucía, afortunadamente, es una tierra de muchísimas posibilidades. Seguimos en el vagón de cola y queremos que eso se acabe cuanto antes. ¿Cómo se diversifica la riqueza? ¿Cómo se diversifica el origen del ingreso? Pues potenciando aquello en lo que somos muy fuertes, entre otros campos, el turismo, por supuesto, reindustrializar toda nuestra economía. Hemos sufrido una pandemia necesitamos tener esa autonomía de capacidad de producción y, por supuesto, el sector primario y agrario. Hay que potenciarlo, no hay que atacarlo, como actualmente está ocurriendo desde las propias administraciones públicas, con un ministro que cada vez que habla ataca directamente a miles de personas que viven de ese mundo. Gracias, señor Domingo. A continuación, minuto y medio también para Patricio León desde las filas de Ciudadanos. Adelante. Desde hace tres años y medio ya que Ciudadanos protagonizó un cambio histórico en la política andaluza. Donde antes el Partido Socialista nos había dejado despilfarro, ahora hay unas cuentas claras, limpias y saneadas. Donde el Partido Socialista nos había dejado paro, ahora hay creación de empleo. Hay récord de autónomos y hay récord en creación de empresas. Donde nos habían dejado de corrupción nos hemos dedicado a regenerar y a limpiar las instituciones, no sólo para el bien de los andaluces, sino también para la certidumbre de aquellos inversores que tienen que venir a Andalucía. Los resultados están ahí. Llevamos tres años seguidos batiendo la economía nacional en PIB. Los resultados del paro, creando empleo, aún siendo vergonzosos, están a nivel de 2008, antes de la crisis del ladrillo. Paro, corrupción y despilfarro no estaban en el ADN de los andaluces. Claro que no. Nosotros somos una tierra de trabajo, somos una tierra de esfuerzo, somos una tierra de superación. Siempre hemos sido así los andaluces. Simplemente hacía falta una buena gestión. Y esa gestión, en lo económico y en el empleo, es la que ha traído Ciudadanos Andalucía. Muchísimas gracias. Patricio, desde la fila hacia adelante Andalucía, minuto y medio, desarrollo económico y empleo, Juan Maluna. Desarrollo económico y empleo, bueno, como sabemos, hemos pasado cuatro años de gobiernos de PP y Ciudadanos. Yo entiendo que cuando se está gobernando la prensa y otros medios, pues siempre tienen que contar un cuento muy bonito hacia afuera. Y en este caso se nos ha contado el cuento del milagro económico andaluz. Y que el milagro económico andaluz, pues yo, los datos que veo, pues no lo veo. O sea, no veo ese milagro. Veo que seguimos liderando las tasas de pobreza infantil, seguimos liderando las tasas de pueblos más pobres. Tenemos 12 de los 15 pueblos más pobres de todo el Estado español. Seguimos liderando, lamentablemente, todos los ítems más negativos de la economía, de la pobreza, además. Es cierto que es verdad que tanto el gobierno de PP y Ciudadanos han tenido muchísima suerte. Y es que los andaluces estábamos tan acostumbrados a los 40 años de PSOE, que no fueron tampoco ninguna maravilla, sino que incluso, lamentablemente, y para nuestro partido, que somos un partido que tenemos un fuerte compromiso con las instituciones andaluzas, lamentablemente dejaron un rastro un poco negativo de corrupción y demás en nuestras administraciones. Entendemos que eso, que es verdad que era complicado que los andaluces notaran mucho la diferencia entre la gestión del PSOE y del PP, pero entendemos que, evidentemente, no se han afrontado los cambios necesarios, sobre todo a la hora de proteger y hacer un escudo social para la gente humilde, para la gente trabajadora y la gente que cada día levanta a nuestros pueblos y a nuestros barrios. Muchísimas gracias. Silvia Heredia, Partido Popular. Bueno, yo creo que las empresas necesitan confianza y seguridad jurídica para poder venir a nuestra tierra. Eso no se ha dado durante estos años de socialismo y lo que ha hecho el Partido Popular en estos tres años y medio de gobierno, donde además hemos atravesado una pandemia horrible y una considerable crisis económica, ha sido volcarnos en una serie de medidas que hagan que se atraiga esa inversión. ¿Cómo? Cinco rebajas fiscales, por supuesto quedan por delante muchísimas más, pero esas cinco primeras rebajas fiscales lo que han hecho es que consigamos atraer esa inversión necesaria para crear empresas y crear empleo. También se ha hecho otra medida fundamental, que creemos que era también muy necesaria, como suavizar los procedimientos para conceder licencias urbanísticas o licencias de establecimiento de empresas. Yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido importantísimo, el modificar más de 100 normas, que se dice pronto, pero que en una legislatura como esta de tres años y medio se hayan modificado 100 normas para simplificar más de 400 procedimientos administrativos y que las empresas, evidentemente, ahí está el resultado, más de 10.000 empresas en menos de tres años. Eso, si miramos las cifras atrás del Partido Socialista, era con un sueño, era impensable que se pudiera conseguir. Y esa es la fórmula al final. Si tenemos empresa, tenemos empleo, y si tenemos empleo, tenemos bienestar social. Esa es la base del modelo de gestión del Partido Popular. Y en eso nos vamos a volcar la próxima legislatura si tenemos la suerte de ser el Gobierno de Andalucía. ¿Por qué? Porque si tenemos bienestar social, vamos a tener, en definitiva, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aseguradas. Muchísimas gracias. Silviera Díaz, turno ahora para por Andalucía. Adelante, María Mere. Sí, lo primero es dejar claro el contexto en el que estamos, un contexto de crisis, y sigue siendo la crisis de la pandemia, sino que le pregunten a los autónomos, a los trabajadores, a esos que levantan las persianas cada mañana con muchos problemas, muchas dificultades. Lo segundo, ponen los datos sobre la mesa, que están vendiendo una película que no es, del Gobierno de Andalucía. Un 19,4 de tasa de paro, que es un 6% más que la media estatal. O sea, Andalucía ha reducido menos el paro que en cualquier otra comunidad autónoma. Sí, la mitad de los jóvenes, a día de hoy, en Andalucía están en paro. Y uno de cada cuatro parados es andaluz a día de hoy. Esos son los datos en Andalucía. Esos son los datos en Andalucía. Y con esos datos, el Gobierno ha dejado de invertir 900 millones de euros que han intentado mandar en políticas para empleo, porque les sobra. O sea, se ve que les sobra y que no hacen falta esas políticas para empleo. Hay dos formas en las que se puede combatir y cuidar a los ciudadanos y las ciudadanas. Como ha intentado hacer el Gobierno de Unidas Podemos, poniendo los ERTE en marcha, protegiendo para que no despidan a los trabajadores y a las trabajadoras. Donde el Gobierno de Andalucía ha puesto cero, no ha complementado en nada. Ha preferido no invertir el dinero, guardárselo y vender un superávit, maquillando las cuentas, cuando a su pueblo y a su gente le hacía falta. Esa inversión. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. Nosotros proponemos hacer la inversión de todo lo que nos ha gastado, haciendo un plan de choque en los primeros 100 días, focalizando sobre todo en los jóvenes, donde la mitad, como he dicho, están parados, y en los mayores de 45 años que se han quedado fuera del mercado laboral. Gracias, Mario Perea. Finalmente, último turno, minuto y medio en desarrollo económico y empleo, para Gaspar Llávez. Bueno, yo creo que no hay que insultar la inteligencia de las personas que nos están escuchando. Tampoco el honor de muchas personas que nos presentamos a estas elecciones, que somos padres de familia y que lo hacemos con mucho orgullo para defender a nuestro pueblo, al pueblo andaluz, que ha sido construido con el esfuerzo de muchos durante muchísimos años. Yo ya tengo mi edad y soy profesor también de econometría y no voy a dar datos tampoco, muchos datos, pero sí la experiencia que yo he vivido es una experiencia de que este pueblo ha avanzado mucho. Allí estuve con las cooperativas agroalimentarias, con todas las cooperativas, la FAICA, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, que nacieron precisamente en los años 80, que ya facturan 9.500 millones de euros y 300.000 personas, 300.000 agricultores, que están trabajando y exportando, que soportan nuestra economía. Hoy he estado aquí en Nevaluz, en Écija, una empresa que nació en el año 1988, justo cuando yo empezaba mi carrera profesional, y de un jardín, de una casa, ahora una empresa que exporta al mundo, que factura 50 millones de euros y que va a duplicar su facturación en los próximos 5 años, y estoy seguro. Esta es la fuerza del pueblo andaluz, no hay que insultar la inteligencia. Andalucía ha avanzado mucho, partíamos de su desarrollo, yo lo he vivido con mis ojos, yo soy producto de ese éxito andaluz, mis padres eran humildes, vivían en un barrio humilde, y he logrado hacer una carrera universitaria y una profesión, y me identifico con ese pueblo andaluz. Señor Llanes, su tiempo. ¿Algo, muy brevemente? No, no, está bien, tendremos posibilidades. Abrimos un debate, que yo les animo a que sea lo más fluido posible, así es que si me quieren ir pidiendo naturalmente el turno de palabra, estaré encantado en ceder la palabra inmediatamente a cada uno de ustedes, y lo que pretendo es eso, que los eixijanos y eixijanas y los vecinos de la comarca, pues realmente en cuanto a economía, empleo, desarrollo económico y tal, pues salgan de aquí con una idea bastante clara de lo que propone cada uno de ustedes. ¿Quién quiere abrir este pequeño turno? Mario, sí, sí, adelante. Como además estaba hablando de las propuestas, me he quedado con ganas de seguir diciendo algunas de las propuestas que decíamos. Decía el plan de choque de esos 1.300 millones de euros que el Gobierno de la Junta del PP y de Ciudadanos no ha gastado, no ha invertido, no ha invertido, y que debería de haber invertido, porque es necesario en el día a día. Y después, pues en valor, desde luego, las políticas que ha hecho la ministra Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, porque era muy importante dar estabilidad laboral. Y yo le voy a contar aquí a las claras, porque la gente que me conoce en Ecija, que yo soy de aquí, sabe cómo, y mi ejemplo es uno de ellos, he estado empalmando cinco años contratos basura, contratos basura, de un mes, una semana, ahora iba afuera, ahora vas dentro, cinco años sin estabilidad laboral. Eso se ha acabado con la reforma laboral, eso se ha terminado. Y eso genera expectativas, en una generación que no pudo generar expectativas de vida, meterse en una hipoteca, formar una familia y quedarse en el territorio, que es una cosa que siempre hablamos de la Andalucía despoblada. Ese tipo de cosas son muy importantes hacerlas. Gracias, Mario. Me pedía la palabra, evidentemente, Silvia Heredia. También creo que me pedía el turno Patricio y, por supuesto, los demás. Adelante, Silvia. Hablaba el representante del Partido Socialista, Gaspar, de Nevalú. En Ecija tenemos grandes empresas como Nevalú, Astilac. De hecho, Astilac es una de las empresas que ha recibido, por parte de la Junta de Andalucía, un apoyo en esta legislatura de 1,4 millones de euros de subvención para la modernización y ampliación de su planta. Pero hace unos años, esa misma empresa atravesaba unos tiempos muy difíciles porque era insostenible económicamente el mantener este tipo de empresas sin flexibilizar nuestro mercado laboral. Evidentemente, o simplificamos los procedimientos y rebajamos los impuestos o aquí no se crea ni un solo puesto de trabajo. Aquí no nos vienen los datos a cuento y por eso no los traemos. Pero, en definitiva, los datos están ahí y, además, del INE. No hace falta tirar de los datos de la Junta de Andalucía. El 46% de los autónomos que ahora mismo se crean en España son andaluces. El 46%. Esas son cifras que maneja el Gobierno de España. No maneja solamente el Gobierno de la Junta de Andalucía. Señor Llanes. Sí, mire usted, vamos a ver. No es necesario falsear la información para engañar a la gente. No estoy falseando nada, ¿eh? No, quiero decir que no es necesario exagerar tampoco. Hemos pasado una crisis que ha sido tremenda y eso en sí es un mérito, ¿no? Yo me alegro también de la bajada masiva de impuestos a ese 1% de la población que la ha recibido. Claro que me alegro. Pero el pueblo andaluz también lo construye el 99% restante. Ese que abre sus tiendas todos los días. Ese que va a trabajar a todas esas empresas, a la de Esija y a la de Cañada. A todos los sitios. O sea, el pueblo andaluz es más que ese 1%. Y ese pueblo andaluz ha visto, yo lo que no entiendo es como ustedes, por ejemplo, os ponen en contra de que a ese pueblo andaluz se le suba el salario, se le mejore la dignidad de sus empleos. No entiendo que las pensiones se puedan subir conforme al coste de la vida. No entiendo cómo se puede votar en contra de cosas que le beneficia a ese pueblo andaluz. Ese otro 99% que no se ve beneficiado por la bajada masiva de impuestos. Señor León, que me pedía la palabra antes y también Juan Maruna, enseguida. Antes el compañero de Adelante Andalucía hablaba de que no existía el milagro andaluz. Hombre, ¿cómo va a existir el milagro andaluz? Lo que existe es el trabajo y la buena gestión. Lo que existe es el trabajo y la buena gestión. Como está diciendo la compañera del Partido Popular, hemos bajado los impuestos. Pero ojo, los impuestos en Andalucía empezaron a bajarse en 2017 ya. Estábamos en el 2017 en el número 14 en impuestos en España. En el año 2017, cuando obligamos al Partido Socialista a eliminar el impuesto de sucesiones, bajamos al puesto 10. Y hoy estamos en el top 5. Pero vamos a seguir continuando porque no vamos a parar. En el top 5 para los que ganan más de 100.000 euros y en el top 2 para la clase media que cobra 25.000 euros. Vale. Los que más impuestos pagan, la clase media es en Andalucía. Y los que menos, los ricos. A mí me gustaría realmente que la misma pasión que ustedes le están demostrando a ese 99% se la hubieran demostrado cuando el dinero de los parados andaluces se lo estaban gastando en vicios y en intereses personales y partidistas en vez de ponerlo en el campo de fútbol para que se jugara. Le ruego que no insulten. No, no, yo no estoy insultando. Yo nunca en la vida insultaré ni al Partido Socialista ni a los votantes del Partido Socialista. Pero tengo que decir que los gestores del Partido Socialista son los que han permitido que aquí se gaste el dinero de los parados andaluces en vicios y en intereses personales. El honor no se pierde cuando uno se equivoca. El honor se pierde cuando se mete la mano. Y ninguna sentencia ha determinado que se haya metido la mano. Ninguna sentencia. Y además los seres se están pagando con vuestro presupuesto. Ustedes han llamado honorables al señor Chávez y al señor Guignán. Porque son personas de la mano. ¿Qué han hecho ustedes y termino con esto? Cuando hemos puesto en marcha unos decretos de simplificación administrativa... Pero es que no me dejan hablar. Termino de hablar, termino de hablar, termino de hablar y ahora termino de televisión. Yo sé que estáis desesperados y que habéis hecho un pacto entre... Permítanme ustedes que los andaluces decidan el 19 de junio porque los mismos se llevan ustedes una sorpresa. Vamos a esperar. Pero que cuando hemos puesto en marcha el decreto de simplificación administrativa, estos mismos señores que han dicho que eran honorables, Chávez y Guignán, que nunca han puesto ningún problema por el dinero que se han ido por las tuberías de los ejércitos andalucíes, pues se fueron corriendo al Constitucional para paralizarlos, para que las empresas no pudieran avanzar, para que no se pudiera crear empleo. Esos son los gestores del Partido Socialista. A ellos me refiero, no a los votantes del Partido Socialista. Señor, gracias. Juan Malú, que me pedía la palabra y también Jaime Domingo desde la fila de bus. Adelante, Juan. Bueno, a nivel de economía, yo creo que hay términos y hay cosas que tenemos que tener suficientemente claras. Evidentemente, todo el mundo habla de baja impuesto, pero estoy de acuerdo con otros compañeros que lo que hay que saber es qué impuestos son los que se bajan. Es decir, si bajas el IVA, pues eso le hace un favor a mucha gente, porque todo, hasta el más pobre, paga IVA a través de lo que compra. Y eso siempre nos hace un favor. Y además, ayuda a evitar, digamos, la carestía de la vida que estamos sufriendo día a día en carburantes, en energía, en la misma alimentación, y que está suponiendo una merma para la ciudadanía andaluza en general, y sobre todo para los sectores más humildes y trabajadores. Pero es que hay cosas que son peligrosas, escuchas a veces, y que a mí me genera preocupación, cuando se habla de flexibilizar el mercado laboral, parece que como que hay que flexibilizar, no sé muy bien qué eufemismo es ese, pero normalmente se termina concretando siempre lo mismo, que son peores condiciones laborales para las trabajadoras y para los trabajadores. Y eso me parece que es un mantra que repite continuamente a la derecha y que no tiene ni el más mínimo sentido común. Por ejemplo, pongo un ejemplo, vamos a comparar Andalucía y País Vasco. Andalucía tiene, atención, una tasa de paro de casi el 20%, según el INE. El País Vasco tiene una tasa de desempleo, de paro, del 8,69%, o sea, otro mundo. Pero vamos a mirar otro indicador, el coste salarial. El coste salarial mensual de cada trabajador. Resulta que en Andalucía el coste salarial es de 1.885 euros y en el País Vasco de 2.535. Por lo tanto, no parece que haya una correlación real en que flexibilizar el mercado, como se dice, es decir, abaratar los costes salariales, hacer que los trabajadores cobren menos, esté realmente vinculado con un mayor número de empleo o una menor tasa de paro. Sino que, por lo contrario, creo, en nuestra opinión, mejores condiciones laborales lo que anima e incentiva es que la gente acepte los trabajos, trabaje y no renuncie, como está pasando con el tema de hostelería, porque las condiciones son tan infernales que ninguna persona puede aceptar esas condiciones. Gracias, Juanma. Todavía no he intervenido en este turno y quiero que lo haga el candidato de Vox, Jaime Domingo. Muchas gracias. Estamos hablando de empleo y, efectivamente, seguimos a la cola, a la cola de España y, por supuesto, de Europa. Y en este periodo de tres años y medio se ha hecho muy poco el recorte. Si siguiéramos a ese ritmo tendríamos que esperar otros 40 años para ponerlo a la media de lo que supone España y, por supuesto, todavía estaríamos a la cola de Europa. Nosotros planteamos un desarrollo de sector primario que, además, en esta comarca es absolutamente fundamental porque la Agenda 2030, famosa Agenda 2030, está haciendo muchísimo daño al campo y la posible reforma de la PAC va directamente a la yugular de la forma de vida de miles, de cientos de miles de personas en Andalucía. Nosotros planteamos España y Andalucía lo primero y lo único que creemos es que las condiciones de partida y las condiciones de juego sean exactamente las mismas y estamos sufriendo la entrada masiva de productos del exterior con condiciones que, evidentemente, no son las mismas. En Francia, a los que ustedes apoyen a Le Pen quieren hacer boycott a los productos andaluces y eso a mí me preocupa, que esa lectura que ustedes tengan ahí al final sea una ruina para nuestros agricultores. Y eso hace que agricultores de la zona, pregúntele, usted ha estado ayer en cooperativas, ¿no?, estén sufriendo un ahogamiento de su forma de vida, absolutamente, y lo que planteamos nosotros es que las condiciones sean exactamente las mismas. Que, además, después ese gap que existe entre lo que el agricultor pone en la rueda de distribución y lo que recibe... Claro, por eso la cadena de precios agroalimentarios es muy importante y lo hemos explicado. Yo no le he permitido hablar. Sí, perdón, lo siento, lo siento. Sí, sí, está claro. Entonces, en ese planteamiento hay varias reformas que son absolutamente fundamentales y que se basan, básicamente, en que el agricultor pueda ganarse la vida. El agricultor no quiere ayuda, no quiere subvenciones ni subsidios, quiere ganar la vida porque es lo que tiene en el ADN, ganar la vida trabajando. 15 segundos por alusiones, señor Llanes. Sí, le hemos intentado explicar a los dos de que la ley de cadena agroalimentaria es muy importante, ¿no? Y aquí hay un gran papel de la Junta de Andalucía que no lo ha hecho para garantizar esos precios agrarios que son tan relevantes. Y luego, las exportaciones son fundamentales. Sin eso, nosotros no podemos vivir en el campo, ¿no? Silvia, que me pedía la palabra. Vamos a ver, estamos hablando del papel de la Junta de Andalucía. ¿Y dónde está el papel del Ministerio de Agricultura? Ha sido nefasta la gestión y la negociación de la PAC. Y eso lo dicen todos los agricultores. Y si usted estuvo allí con los agricultores y con las cooperativas de ECEA, seguramente es lo primero que le dirían. Porque el ministro ha hecho exactamente lo mismo. Perdón, ha hecho exactamente lo mismo, pero no, ha hecho lo contrario. O sea, cuando estaba en la oposición, el ministro decía a los agricultores todo lo que pensaba que eran los criterios de la PAC, que se tenían que negociar. Y cuando ha negociado en Bruselas, ha hecho todo lo contrario a lo que dijo. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que los agricultores son unas personas nobles y no se tiran a la calle, que es lo que deberían de hacer. Porque estamos perdiendo mucho dinero. Y vamos a perder mucho dinero en las explotaciones agrarias. Y usted lo ha dicho, ECEA es muy importante a nivel de agricultura. Por eso hemos apostado desde la Junta de Andalucía para rehabilitar como nunca nuestras vías pecuarias. Eso es lo que decía la ministra Tejerina cuando era ministra. Y por supuesto, hemos apostado por un importantísimo proyecto que ustedes han olvidado en el Gobierno de España, que es la ampliación de la zona regable del Genil Cabra. Que se han acordado de Córdoba, pero de la parte de Sevilla parece que no les ha cuadrado y la han vuelto a olvidar después de 40 años comprometido ese proyecto para nuestra tierra. ¿Qué haría? Que se diera muchísimo trabajo, muchísimo empleo y por supuesto, pues imagínense la economía de nuestra ciudad. Tiene una palabra, Mari Pérez. Así que apúntenselo. Hablar de la ampliación del Genil Cabra en esta circunstancia, como si fuera un proyecto de los años 70, es vender humo, pero de una manera descomunal. O sea, pensar que el modelo... Tendrías que escuchar a los agricultores. Yo lo he escuchado. Tendrías que escuchar a los agricultores. Y usted debería de tener claro que las crisis no siempre las tienen que pagar los mismos y las mismas. Porque hablamos de impuestos, hablamos de bajadas, pero nunca pensamos en que si el gasto energético de las empresas, como marcan los datos oficiales, fuera un 40% como lo es hoy en día y se enfrentaron a las eléctricas, como nosotros también proponemos, enfrentarnos a esos tiburones que al final están controlando. Pero claro, para eso tenemos que tener partidos que no acaben, como el Partido Socialista, el Partido Popular, en Consejo de Administración de esas compañías eléctricas. O tener a personas como Macarena Olona, que tiene acciones con Iberdrola. Es que ese es el problema. Que cuando a los políticos les depende también su sueldito, su carguitis, en las políticas que desarrollan, ahí estamos perdiendo mucho. Hablamos de dar facilidades, que no siempre paguen las crisis los mismos. Vamos a intentar equilibrar, no vamos a hablar de flexibilizar contratos y volver a la precariedad laboral. Señor Romico. Sí, Macarena Olona es abogado del Estado y no necesita un carguitis para vivir dignamente y sobradamente. ¿Y por qué tiene entonces acciones en Iberdrola? Si usted empieza a hablarme de ese tipo de cosas, le tendría que hablar de los ministros de izquierda que están atacando radicalmente, criminalizando el sector agrario. Su ministro Garzón atacando y cada vez que habla, su ver pan y ataca, por ejemplo, a la ganadería. ¿Usted quiere macrogranja que contaminen el río? Yo lo que quiero es que en la ganadería, la agricultura... Eso es lo que usted quiere, contaminar los ríos. Yo lo que quiero es que los agricultores y ganaderos se puedan ganar la vida dignamente. ¿Y yo, claro? Pues eso es lo que su ministro cada vez que habla, está atacando. Y hubo una manifestación, y se lo recuerdo, de millones de personas en Madrid, precisamente en contra de ese tipo de medidas... Donde cuando vieron a los que acabaron echando de esas manifestaciones, cuando vieron las intenciones que tenía a vos, a los que acabaron echando y los intereses que trajeron. Yo estuve en Madrid y a mí no me ha hecho nadie de ninguna manifestación. Hay compañeros que estamos esperando el turno. Sí, además en este orden, porque me están solicitando la palabra. Ya les he avisado que estamos dentro de los últimos dos minutos prácticamente. Dos minutillos. Y les pido que aprovechen por tanto el tiempo. Juan Manuel, adelante. Nada, a nivel de economía y del rey de lo que se está hablando, evidentemente nuestro compromiso es firme con los campesinos, con las campesinas, con la gente del medio rural, con los ganaderos y con las ganaderas, que son la gente que cada día dan de comer a nuestra gente, y eso tiene un valor precioso. Evidentemente nuestro compromiso está en un momento en el que los costes de producción no paran de aumentar, derivado por el aumento del combustible y otras situaciones, pero también de los fertilizantes y otro tipo de insumos que se usan en la agricultura. Y después de la situación que llevamos, porque realmente yo soy campesino también, llevando desde un tiempo hacia esta parte, lo que hay que garantizar ya de una forma muy clara es la intervención del Estado español en los precios que se le paga al agricultor. No se puede vender, no pueden estar la gente, los ganaderos y los agricultores, teniendo que vender más sus materias primas, la riqueza de nuestra tierra, malvendiéndola por debajo de los costes de producción. Una propuesta de unidad de congreso también. No podemos seguir malvendiendo y siendo una propuesta de una posición colonial en la que nuestras materias primas se malvenden y se exportan sin añadirle ningún valor añadido. Al final lo que cuesta es mucho trabajo abrir una persiana, como decía antes el compañero, y ponerse en marcha. Por eso nosotros queremos aprovechar este bloque para traer dos propuestas que hemos traído en base a continuar con la bajada de impuestos, que lo cogimos en el puesto número 14 y lo hemos dejado en el top 5. Queremos hacer una rebaja del 30% en la cuota de autónomos de todos los autónomos andaluces que no se pueden acoger a la tarifa plana de autónomos que hemos puesto en marcha con este Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Y también queremos ir rebajando el tramo del RPF andaluz para ir compensando con la inflación tan dura que estamos viviendo todos los andaluzes. En 2020 solo se gastó el 5% a los autónomos. ¿Qué dicen de autónomos? Y por eso batimos el récord de autónomos en España. Ustedes que gobernaron con el Partido Socialista dejaron un nivel de autónomos grandísimo en España. Sin embargo, nosotros somos los líderes en España de autónomos. Un 5% en la inversión en autónomos. Si el sector agrario es potente en Andalucía que supone el 36% de la renta agraria española supera a las cuatro comunidades autónomas siguientes Castilla y León, Castilla y La Mancha. Si nuestros pueblos rurales han mantenido a la población y son competitivos como es esta comarca pues se debe a un trabajo que se ha desarrollado durante muchos años en complicidad entre agricultores y con el apoyo del gobierno. Y ese es el trabajo que debe de seguir. Yo creo que eso es lo que realmente estamos hablando. Tenemos un plan muy importante para modernizar la agricultura y para llevar el desarrollo rural a nuestros pueblos. Pueblos que tienen que avanzar en modernización y también en formación de nuestros jóvenes y un empleo para esos jóvenes para que se queden en su comarca. Que es donde tiene que generarse actividad. ¿Algún último mensaje en forma de flash? 10 segundos, 15 segundos para esos 4.500, 5.000 parados algo menos que tenemos en Esfija. Son 758.000 según los últimos datos oficiales en Andalucía a esos parados con la situación económica que tenemos en la comunidad autónoma. ¿Qué se les puede decir? Me gustaría que ustedes terminaran en positivo. ¿Qué se les puede decir? Juan Malum, rápidamente por favor. ¿Qué se les puede decir? Muy brevemente. Pues mandarles un abrazo grande porque yo pertenezco a una generación en la que no sabemos lo que es un contrato indefinido. No lo hemos visto. Vamos enlazando contratos de un año, de seis meses, de tal, y en esa inseguridad, y en esa dependencia de dónde sale el trabajo y a dónde tengo que irme, pues vivimos e intentamos construir nuestras vidas lo mejor que podemos. Y eso no lo facilita para nada. Porque así la gente joven no puede apostar por construir una familia, no puede apostar por tener una vivienda. Entonces, ¿qué decirles? Que tenemos que apostar, que tenemos que apostar por nosotros, que tenemos que apostar por un desarrollo endógeno de nuestra economía andaluza, apostar por nuestros puntos fuertes, romper con el modelo de turismo y malas exportaciones que hemos tenido hasta ahora y buscar un modelo que, evidentemente, ante los retos que tenemos ahora mismo con el cambio climático y con otras situaciones, apueste por un desarrollo que sirva a la mayoría social y económica, que quiere decir apostar por todas las industrias verdes, pero que, por supuesto, con el foco siempre del servicio a las clases más humildes. Le pedí brevedad, señor Lula, por favor. Señor Perea, máxima brevedad, por favor, para que traigan todos y terminamos con este bloque. Está faltado pedir el voto. 20 segundos, Mario, por favor. Tener claro que la salida de la crisis no tiene por qué volver a caer sobre las clases trabajadoras, sobre los pequeños autónomos, o sea, por las pymes, por los autónomos. No tienen que caer sobre ellos como ya nos hizo pasar la crisis del Partido Popular en el 2008. Hay otra forma de hacer política y la ministra Yolanda Díaz, yo creo que la ha demostrado, poniendo contratos fijos, subiendo el salario mínimo y todo eso haciendo que las cifras de paro bajen. Que la Junta que haya sea valiente y que desarrolle todos los planes que se están peleando en Europa, porque a la gente le hace mucha falta esa inversión y no guardarlo en un cajón como lo ha hecho el Partido Popular. Señor León Roca. Bueno, pues el camino trazado, yo sé que las cifras de paro siguen siendo, y ahí coincidiremos todos, lamentables para esta tierra. Muy altas. Pero vamos por un camino en el que la economía crece más que la española, que hay muchísimos, todos los indicadores vamos avanzando, creamos mucho más empleo, más autónomos, más empresas. Vamos por el buen camino. No podemos cambiar en tres años y medio 37 años de gobierno socialista, pero insisto, vamos por el buen camino y ese camino es el de la gestión que trae Ciudadanos. 20 segundos, se lo ruego por favor, Jaime Domingo, venga. Tenemos que generar riqueza. El empleo se genera desde la riqueza y no desde tanta ayuda y subsistencia para poder sobrevivir. Y la riqueza se genera diversificando, diversificando los focos de riqueza, la industrialización, la autonomía energética, la autonomía alimentaria y, por supuesto, no criminalizando al sector agropecuario que está totalmente abandonado. Brevemente para terminar, señor Jaime. Aquí hay claramente dos modelos, un modelo que consiste en bajada masiva de impuestos a los muy ricos, a ese 1% de la población y confiar que lo van a reinvertir y que eso va a generar empleo con una reforma laboral de trabajos muy precarios para el 99% restante de la población y el otro modelo que creemos que cuando se mejoran las condiciones laborales y se mejora el sueldo de las personas, pues se activa la actividad económica y se crea mucho empleo. Son los dos modelos de los cuales estamos hablando. Nosotros nos posicionamos en este segundo que está esta receta socialdemócrata, socialdemócrata son las que se han mostrado eficaces para superar esta crisis que ha sido brutal, la mayor de nuestra historia en solo un año y medio y de eso se están beneficiando todas las comunidades autónomas, también Andalucía y Andalucía tiene un gran proyecto de futuro que es el proyecto que tiene el Partido Socialista de Andalucía. 20 segundos, Silvina, y terminamos. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un modelo claro que es el modelo de la cultura del esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para tener un empleo y para eso tenemos que estar formados y en eso yo creo que debemos de estar todos de acuerdo. Hay que formar a nuestros jóvenes, nuestros jóvenes no nos pueden decir es que no sé qué estudiar, no, tenemos que volcar esfuerzos en la formación profesional, en las universidades. Todo el mundo no puede ser universitario, también tiene que haber personas que se dediquen a muchísimos modos y muchísimos sectores que están demandando todo tipo de mano de obra, estamos hablando de electricistas, estamos hablando de cualquier tipo de formación. Entonces, yo creo que hacia ahí es hacia donde tiene que ir nuestra comunidad, a formar a las personas para podar. en el mismo campo hay personas que no están requiriendo personas para que sepan podar un olivo y no se encuentran en nuestra ciudad nadie que lo sepa hacer. Entonces, yo creo que hacia ahí va el Partido Popular, el esfuerzo. No podemos olvidar que no se nos puede regalar todo, tenemos que intentar formar a nuestra ciudadanía para que no tengan que depender de un subsidio, en definitiva. Gracias, Silvia Heredia. Bien, amigas y amigos telespectadores, hasta aquí este primer bloque temático, desarrollo económico, empleo, en fin, datos que se han expuesto, distintas perspectivas, propuestas también de cara naturalmente al futuro, en fin, cuestiones importantísimas, capitales, obviamente, para Andalucía. Segundo bloque temático en este debate que llevamos a cabo en la televisión pública, igualdad, políticas sociales y sanidad. Va a intervenir primer turno, minuto y medio, por este orden, en primer lugar, el candidato número dos de la lista por Sevilla de por Andalucía, Mario Pérez. Minuto y medio, adelante, señor Pérez. Sí, bueno, yo quiero decirlo desde aquí a la gente que nos está viendo que seguramente en este bloque vamos a escuchar por parte del PP y de Ciudadanos que la sanidad tiene la mejor inversión que nunca ha tenido, que está mejor que nunca, pero algunas de las claves se las vamos a contar hoy aquí. Según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad, en 2008 ocupábamos el sexto puesto dentro de las comunidades autónomas en cuanto a la gestión, ahora estamos en el segundo por la cola, estamos en los penúltimos, estamos en los penúltimos. Hay 840.000 personas en lista de espera hoy. Se han despedido el pasado otoño 8.000 sanitarios, como si no existiera un contexto de COVID a día de hoy. yo creo que hace falta un poco más de rigor, un poco más de sensibilidad, porque es que han pasado de un 5% a un 7% los seguros privados, que hasta Telefónica se ha puesto a hacer seguros privados, porque lo han convertido en el negocio del siglo, el Partido Bulay, el Partido Socialista, diciendo la historia de que están metiendo 5 euros a las clases trabajadoras en su bolsillo, quitando impuestos, están consiguiendo que la gente tenga que hacer inversiones de donde no lo tiene, de donde no lo tiene para pagarse un seguro privado o para pagarse las pruebas diagnósticas porque tienen hasta 6 meses, acabando con la salud mental, que la casualidad, ayer se anunció que en el Hospital 21 volvía la planta de salud mental, la casualidad que en campaña vuelve, pero durante 3 años se le han olvidado que en el momento de COVID, cuando más falta le hacían a nuestros jóvenes, estaban pasando el quinario, porque ha sido un problema muy grande dentro del confinamiento. Gracias, señor Perea, minuto y medio Patricio León desde las filas de Ciudadanos. Yo la verdad que cuando escucho a los compañeros no sé en qué realidad Andalucía están. Miren, cuando en 2019, en enero de 2019, hicimos el cambio histórico político que necesitaba esta tierra, señores de la izquierda rodearon el Parlamento y no nos dejaban salir porque decían que es que veníamos a cargarnos al estado de bienestar. Datos, gestión y datos. Nunca se había gastado en Andalucía tanto dinero y tantos recursos como hoy se gasta para educación. Nunca se había gastado tanto dinero y tantos recursos como se gasta para sanidad. Nunca se había gastado tanto dinero y tantos recursos para dependencia o para igualdad. Hemos reforzado y mejorado el servicio de atención a las mujeres y a los niños que son víctimas de la violencia machista porque la violencia machista existe. Claro que existe. Claro que existe. Y mientras Ciudadanos esté gobernando en Andalucía en políticas de igualdad y en políticas contra la lucha de la violencia de género ni un paso atrás. Hay líneas rojas que no vamos a permitir que se pasen porque estos no son chiringuitos. Estos son servicios que se le dan a los andaluces en educación, en sanidad, en igualdad, en dependencia y en la lucha contra la violencia machista porque existe aunque algunos lo quieran negar. Gracias. Tiene la palabra minuto y medio el candidato de Adelante Andalucía Juan Maluma. Bueno, pues a nivel de educación de sanidad después de la pandemia creo que ha quedado bastante claro y bastante evidente que los servicios públicos nunca sobran que los trabajadores públicos nunca sobran que siempre son necesarios y siempre no podemos ahorrar ahí. O sea, llegamos a la pandemia y nos hemos dado cuenta que necesitábamos sanitarios que necesitábamos médicos que necesitábamos maestros o sea, eso creo que está ahí claro y quizás uno de los focos de empleo que se puede generar en Andalucía que es aumentar el número de trabajadores públicos. Es cierto que como dicen ellos los datos en sanidad pues depende de cómo se miden los datos porque los datos son así de mentirosos que depende del dato que a mí me interesa pues utilizo uno u otro. Es verdad que ellos es cierto que no ha habido un descenso tan acusado quizás del número de sanitarios pero sí es verdad que no hemos recuperado el número que teníamos en 2008 y eso es un tema que nosotros adelante Andalucía ponemos sobre la mesa no nos vale volver a eso sino que queremos recuperarnos los índices de 2008. A nivel de macro pues es verdad podemos buscar muchos datos pero a nivel de micro de lo que es el día a día de nuestra gente y de nuestros pueblos y de nuestros barrios pues hemos visto muy claro que en nuestros colegios no se está invirtiendo que los pequeños cositas que se hacen en los colegios y mejoras las están sufragando las rampas a través de dinero que ponen los mismos padres estamos viendo que la sanidad pública pues cada vez va peor y que la sanidad primaria y temprana cada vez tarda más en atendernos hemos hecho muchísimo esfuerzo en frenar el COVID en tomar las medidas necesarias para que cuando hiciera falta nuestros abuelos y nuestras abuelas tuvieran UCI disponibles y nos estamos llevando la desagradable sorpresa que resulta que luego no están disponibles y básicamente eso cerrar es decir no hay que contarle nada a la gente que no sepa sabemos lo que hay y sabemos que lo que no queremos es unos servicios públicos que sean de guerra que es casi a lo que nos están acostumbrando a que tengas que acostumbrarte con lo que hay Gracias señor Minuto y medio para el candidato de Vox Jaime Domingo adelante Muchas gracias PP y Ciudadanos han continuado antes incluso de la pandemia con un crecimiento exponencial del gasto público nosotros venimos a recortar ese tipo de gastos no en los servicios sociales nosotros queremos evidentemente que el servicio social sanitario social sea de la máxima calidad y hoy desgraciadamente el eslogan de salud responde no se cumple si llamamos atención pripania no se está atendiendo a las personas como se debiera atender ¿Cómo se puede mejorar ese servicio social por ejemplo en sanidad? Pues recortando ese gasto público superfluo político generando economías de escala es totalmente ilógico y el COVID no lo ha planteado bien a las claras esa realidad de reinos de taifas de entes públicos y fundaciones o hospitales que tienen cada uno sus propias estructuras y que a la hora por ejemplo de comprar material se tienen que comprar cada uno por su cuenta sin aprovechar la compra del material más barato nosotros planteamos básicamente servicios sociales servicios que vayan directamente al bienestar del ciudadano desde el punto de vista de la perspectiva de familia queremos potenciar la familia como núcleo fundamental de la sociedad donde todos hemos nacido todos nos desarrollamos y muchas veces ahí es donde realmente se notan las carencias y creo yo y creemos desde Vox que la administración pública está para acompañar a esa familia Gracias Jaime tiene la palabra la candidata del Partido Popular adelante Silvia Bueno yo creo que las dos grandes apuestas en este caso del gobierno del cambio el gobierno de Juan Manuel Moreno ha sido aumentar históricamente la inversión en sanidad y en educación aunque a algunos les moleste es histórico el aumento y claro como no pueden hablar de recortes pues tienen que inventarse otras cosas como es el desmantelamiento vamos a intentar respetar los turnos hablan claro no pueden hablar de recortes porque no se puede demostrar eso no lo sostienen los presupuestos de la Junta de Andalucía ni mucho menos todos los datos que tienen ustedes gracias al Parlamento de Andalucía pues entonces tienen que hablar de desmantelamiento de intentar echar por tierra la gestión pero está claro que aquí en nuestra propia ciudad en la de Esija hemos visto como el hospital perdón el centro de salud del Almorrón se ha visto beneficiado con una inversión de medio millón de euros medio millón de euros para la ampliación de las consultas que desde hace más de 30 años no se invertía ni un solo céntimo ni un solo céntimo entonces al igual que tenemos el centro de salud de Esija tenemos el hospital de referencia de Osuna dos millones de euros entonces esos son al final dos mil millones de euros que se invierte más en Andalucía en sanidad y ya le rompen a ustedes el rollo que tienen siempre con el tema de los recortes porque si aquí hay algún campeón en recortes si quiere después entramos en recortes de sanidad de educación y de lo que haga falta y en educación igualmente hemos hecho inversiones en los colegios de Esija como es el colegio del Valle el colegio de la Milagrosa 180 mil euros en el colegio del Cerro Perea de la Milagrosa o en el colegio del Pedro Gafia esa es la apuesta de Juanma Moreno volcarnos en dos de los cuatro pilares más importantes que tiene nuestro estado del bienestar la educación y la sanidad y una apuesta por la natalidad yo creo que lo más importante que vamos a intentar integrar en el próximo gobierno es que sea gratuita las escuelas de 0 a 3 años gracias Silvia Heredia finaliza este primer turno de intervención en este bloque el candidato del Partido Socialista Gaspar Llanes adelante muy bien bueno aquí otra vez hay dos modelos el modelo socialdemócrata frente al modelo neoliberal el modelo socialdemócrata es este que ahora en plena crisis ha aumentado la financiación para los servicios públicos básicos de la sanidad la educación la dependencia como ha sido el gobierno de España que ha puesto 5.500 millones de euros más cada año a la Junta de Andalucía para que pueda para que pueda haber calidad para que se pueda afrontar la COVID etcétera y se ha puesto encima de la mesa esa es la manera de afrontar las crisis esa es la manera de reforzar a la sociedad frente al otro modelo que lo vivimos en el año 2012 donde se recortó con Juanma Moreno en el gobierno de Rajoy 5.000 millones de euros los servicios públicos básicos y nos vimos encadenados la Junta de Andalucía que recibe financiación del Estado por cierto a tener que apretar las torcas allí donde podíamos el presupuesto sanitario llegó a ser el 36% en esta crisis no ha llegado al 29% es una diferencia el esfuerzo que se tuvo que hacer para sostener la sanidad y se mantuvo la calidad ahora estamos lo dijo bien en el segundo puesto por la cola y hablando de familia simplemente ayer me llamó mi hijo mi hijo Daniel que es un autónomo que levanta todos los días en un pequeño comercio en Sevilla y tiene ya dos trabajadores que ganan lo mismo que él y me llamó diciéndome que quería denunciar al médico porque resulta que su hija se ha quedado embarazada su mujer y no le asignan una matrona y quería denunciarlo porque está indignado que no le atiendan en tiempo y forma y sobre todo una mujer embarazada gracias señor Llanes igual abrimos un debate de aproximadamente 15 minutos seguramente será alguno más sobre estas cuestiones que también son tremendamente importantes en nuestra tierra ¿verdad? igualdad políticas sociales sanidad obviamente en fin ¿quién quiere abrir el debate? a ver Mario yo siempre siempre se me queda corto el tiempo dos cosas empezando por el portavoz de Vox recortar en chiringuito como donde estaba Abascal y cuando y cuando habla de sanidad y cuáles son las propuestas yo todavía no he escuchado ninguna ninguna sola propuesta la verdad ni una ni una después a la señora Heredia que ya lo importaría a la portavoz del partido Pula el aumento de fondos que se está vendiendo forman parte de esos 10.000 millones de euros que se han mandado por los fondos COVID por parte del Estado pero más allá de los datos que estos son al final los datos y cada uno vamos a utilizar los nuestros pero estos son son realidades con los que aportamos hay un dato que yo creo que es el más relevante si usáis la sanidad pública como lo uso yo y tenéis el pulso de la calle como lo tengo yo y lo tenemos nosotros puedes ver como el centro de salud Virgen del Valle la última vez que fui al pediatra tenía 50 personas en la sala de espera y había atendido más de 30 urgencias porque se había desdoblado y había turno de tarde pero con solo un médico decía la señora Heredia la inversión en el almorrón pedir las carteras de servicios había más contrataciones o solo ampliamos el espacio e inauguramos cinco veces hospitales como el hospital el Chare pero no hay más servicios que yo todavía recuerdo a la señora Heredia en 2018 anunciando la unidad de hemodiálisis y todavía no se ha puesto en marcha señor Domingo que me pedía la palabra a ver nosotros el proyecto de voz está trufado de personas que venimos también del ámbito privado y que tenemos un desarrollo amplio profesional y lo que hacemos es escuchar a las personas para intentar trasladar sus inquietudes a la actividad política y a la administración pública desde el punto de vista de la sanidad por ejemplo es cierto que se ha invertido en grandes obras que hacían falta pero echamos de menos también el trato al recurso humano al final si no hay médico es muy difícil dar el servicio y desde el punto de vista de atención primaria por ejemplo hay falta de médicos y ya ha pasado el COVID tendríamos esa excusa pero ya ha pasado y ha pasado ya un tiempo también en el ámbito de los pediatras por ejemplo y tenemos datos preocupantes de la falta de atención al talento el consejo de colegios médicos nos muestra datos de salida de 450 médicos al resto de autonomía en España ¿por qué? pues básicamente porque las condiciones económicas con las que juegan no son favorables y eso es un verdadero problema porque después tenemos que contratar a personas que vienen de otros países y que evidentemente tienen una formación que no es de la calidad que tienen los nuestros me pedía la palabra el señor León e inmediatamente se la voy a decir señor Llanes ven y van interviendo todos por supuesto usted me la ha pedido si viene bien enseguida sin problema habrá tiempo para todos señor Llanes es paradójico ver como la señora Heredia ha venido a hablar poquito de sanidad y mucho de servicios sociales y de educación lo que pasa es que servicios sociales y educación la ha gestionado Ciudadanos y claro es normal sacar el churro pero vamos a ver educación 5% de PIB y buscando la excelencia educativa sanidad 7% de PIB lo que nunca habíamos visto y 30.000 sanitarios más que yo le recuerdo señor León que para educación tiene usted desde el siguiente bloque sí 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 con 30.000 sanitarios más mientras en la etapa del Partido Socialista se había echado a 8.000 en dependencia hemos sacado expedientes que había en los cajones para asistir a 257.000 personas y con 1.600 millones la mayor dotación presupuestaria que se ha dedicado a dependencia en Andalucía y en igualdad igual en los IAN o en los IAN pero me gusta hablar de propuestas de futuro nosotros queremos y queremos que esto es una parte muy importante de la sociedad que se declare a las familias que tengan dos hijos familias numerosas y a las familias monoparentales que tengan un solo hijo familias numerosas para que se puedan aprovechar de todos aquellos beneficios que esas familias están teniendo en Andalucía familias no familias señor de Vox familias gracias señor León Silvia ha tenido la amabilidad el señor Yane de cederle la palabra así es que venga adelante muchas gracias al señor Yane bueno yo la verdad es que porque no me había percatado yo que me la vio usted pedido de todos modos decíamos aquí hablábamos de sanidad pero no hablábamos ninguno ha reconocido que hemos atravesado los peores años de nuestra vida que recordemos de pandemia ah no Mario pues que parece que solo ha habido pandemia en Andalucía por eso eso es lo primero que quiero hacer costar que estamos hablando de sanidad pero no estamos hablando de lo que hemos atravesado y de lo que han tenido que atravesar los sanitarios y los profesionales sanitarios durante estos años tan duros de pandemia entonces esto aquí en Andalucía y en el resto de España pero es que somos el segundo sistema sanitario mejor valorado de toda España se ha visto reforzado nuestro sistema no solamente con inversión sino que también se han reforzado los suerdos de nuestro de nuestros sanitarios eso no se había hecho antes aquí se ha olvidado durante muchos años de las reivindicaciones tanto que nos interesan las reivindicaciones sindicales pues una de las principales reivindicaciones sindicales de los sanitarios era que se equiparara su suerdo con el resto de España porque por eso tenemos fuga por eso no tenemos muchas veces pediatra porque hay que contratar a un pediatra y no hay en la bolsa no hay en paro en nuestra comunidad autónoma nadie disponible entonces eso es lo que hemos visto durante años que las personas que conocíamos que estudiaban una carrera y estudiaban un APS o un médico se nos iban de Andalucía porque no estaban bien pagados y eso ha sido un olvido del señor en este caso responsable de hoy del partido socialista aquí del gobierno de los gobiernos socialistas se han olvidado siempre de equiparar los suerdos e igualar al mismo nivel a todos los sanitarios a nivel de España señor Llanes el 19 de octubre del año pasado yo estaba en la mesa con el señor Juan Bravo negociando un presupuesto ese mismo día despediste a 8.000 sanitarios ese mismo día pero hemos contratado 12.000 en total o sea es que estáis quedando ¿habéis recibido dinero del gobierno de España para contratar a 20.000 echasteis a 8.000 quedan 12.000 que lo vaya a despedir en diciembre a pesar de que termine la pandemia lo vaya a despedir en diciembre de este año lo saben todos los que están escuchando porque para ustedes la sanidad no es una prioridad yo lo entiendo porque es que estáis más concentrados en bajar masivamente los impuestos a los ricos y esto para ustedes es menos importante ya está pero es que la situación de la sanidad objetivamente no es buena vamos a mi madre que tiene una pensión baja que tiene 90 años la he tenido que hacer un seguro privado para que la puedan atender y se está gastando su pequeño dinero que tiene de ahorro en el seguro privado porque es que no le atienden en la sanidad pública yo lo veo en mi familia lo veo en las familias de mis amigos esto no funciona y nunca habéis tenido más recursos ¿cuántos profesionales sanitarios hay en Andalucía aproximadamente ahora mismo? ¿del orden de 100.000 115.000? no, no hay más 110.000 profesionales sanitarios 110.000 sanitarios había en 2018 y ahora ha habido más financiación por parte del Mundo de España y hay 12.000 más actualmente pero han echado a 8.000 en medio de una pandemia y que son necesarios para atender a las personas en 48 horas y para disminuir las listas de espera nosotros le dijimos cómo financiarlo incluso en esa reunión mire usted en esa reunión le dijimos cómo aumentar el sueldo de los profesionales sanitarios poniendo un fondo de 50 millones cada año y así a lo largo de 4, 5, 6 años logramos que ganen lo mismo que la media nacional y limitar la fuga de personas sanitaria de personas sanitarios que es tan necesaria no solamente médico aquí hay también enfermeros y hay otro personal sanitario que es igualmente importante que los médicos y cuántos facultativos porque esta mañana leía un dato del sistema nacional de salud 2,8 2,8 facultativos por cada mil habitantes es decir que estamos según datos oficiales después de Ceuta con el nivel más bajo de toda España hay que brindar hay que brindar hay que hacer crecer hay que brindar el presupuesto hay que brindarlo la sanidad andaluza necesitaría tener 14 mil millones de euros para empezar a funcionar bien nosotros nos comprometemos que en el año que viene ya tengan 13 mil y que a lo largo de la legislatura logremos alcanzar esos 14 mil millones de decir eso si hemos alcanzado el 7% de sanidad y ustedes lo dejaron muy por debajo pero como pueden ustedes dejar de intentar que se ponga una regla para que haya un gasto para sanidad que ustedes no llegaban ni por asomo bueno a raíz de lo que se está hablando se está conversando todos sabemos los problemas que tenemos de sanidad y yo creo que pone un dato que es que la importancia frente a quienes quieren acabar con nuestra autonomía la importancia que tenemos que decir muy claramente que fue la autonomía de Andalucía la que desarrolló los servicios públicos la que desarrolló la sanidad en nuestro pueblo la que desarrolló la educación y la que desarrolló también los servicios sociales comunitarios durante estos 30 años servicios sociales comunitarios de los que yo estoy especialmente implicado y por lo que quiero hablar un poco que evidentemente siempre son las cenicientas del gasto público en el Estado español y también en Andalucía y que necesitamos recursos para atender a la población necesitamos más recursos y cada vez mejores para poder no podemos seguir dedicando lo último para poder atender a la gente que más los necesita necesitamos más recursos y otro punto tema de orientación y tema de tener cosas claras ya está bien ya está bien de tomar a la gente de Andalucía por lo que es es decir invertimos mucho en arreglar y en hacer nuevos hospitales que eso seguramente es un negocio estupendo hacer nuevas infraestructuras y demás pero muy poquito luego en dotarlos de contenido y dotarlos de profesionales tenemos el caso una de las propuestas que llamamos nosotros es que no puede haber en una ciudad de más de 20 limitantes que no tenga un equipo de especialistas que puedan atender a la población o que no se pueda tardar más de 48 horas en que te vea tu médico de familia eso es lo lógico que en dos días mínimo tú puedas saber si lo que tienes es un resfriado común o un COVID ¿vale? para poder incorporarte o no a tu trabajo entonces pensamos que es importante que sobre todo hagamos hincapié en la cartera de servicios como nos pasa en Esia que se nos ha hecho un hospital muy bonito pero que lamentablemente tenemos que pasar mucha pena muchas veces lo exijan porque la autovía hacia Sevilla se ha convertido en nuestra particular autovía hasta el cielo y eso no podemos seguir consintiéndolo y necesitamos servicios para que la gente de nuestro pueblo cuando lo necesite y haga una situación de urgencia tenga la atención que necesita para que el pronóstico de su enfermedad sea lo mejor posible y se queden con nosotros Gracias Juanma me pedían la palabra Silvia Heredia y Jaime y les ruego por favor ver verdad porque quiero al igual que en el bloque anterior que tengan todos ustedes un pequeño turno de palabra final adelante Silvia y también luego Jaime Al hilo de lo que decía Juanma está claro que nuestro sistema sanitario todo es mejorable porque es verdad que siempre vamos a tener deficiencias y más donde ahora en Esia estamos teniendo los problemas de ajuste porque desde diciembre de 2021 se ha hecho la integración de los trabajadores al SAT entonces claro ahora mismo hay un reajuste de personal que estamos sufriendo ahora mismo no vamos a negar la mayor pero estoy convencida y así me lo ha trasladado el propio director del SAT que eso lo vamos a ver dentro de unos meses todo perfectamente ordenado y vamos a tener los servicios no los que tenemos ahora sino todavía mejores porque nos vamos a equiparar al servicio como se ha comprometido a los mismos servicios que el hospital comarcal de Osuna vamos a intentar equipararnos en servicios en atención de especialistas entonces yo creo que además de hablar de sanidad yo en este bloque también quiero dedicar un momento a la dependencia que también se han mejorado las listas de espera en dependencia es fundamental hay muchísimas personas aquí estamos hablando de casos personales yo tengo a mi vecino de 90 años que es ciego y todavía no ha recibido una atención entonces yo creo que es importantísimo bueno antes también era peor en el 2019 había 75.000 personas y ahora hay 34.000 ahora hay financiación antes no la había ahora hay financiación bueno la financiación deja mucho que desear ahí después podemos entrar si quiere usted no se puede recortar los impuestos también tenemos que hacer un esfuerzo por hablar por la infancia y la adolescencia se ha aprobado la ley que lleva 20 años ya sin tocarse de la ley de la adolescencia para proteger a nuestros menores en los centros escolares en la calle en cualquier protección a los menores protección a las víctimas de violencia de género y por supuesto no me quiero olvidar de los mayores que nunca hablamos en estos debates y que también necesitan mejorar su atención porque no los podemos y que hombre y por supuesto señor Domino adelante muchas gracias querido Juan Manuel desde el punto de vista de las autonomías nosotros planteamos que es digno de elogio lo que ocurrió en España desde la dictadura al cambio a la democracia y se plantea un modelo de autonomía que es el que hoy tenemos en la constitución y nosotros somos constitucionalistas y cumplimos evidentemente con la ley y con la constitución pero el modelo inicialmente era un planteamiento de llegar al ciudadano a través de esa estructura digamos secundaria o terciaria y para nosotros es absolutamente fallido hoy en día hay españoles de primera y de segunda y depende del ámbito en el que te muevas tus servicios son uno u otro y lo estamos viendo desde prácticamente que se inició la democracia y son ámbitos como los servicios por ejemplo públicos en Cataluña o en el País Vasco que tienen un nivel de desarrollo infinitamente superior a los que tienen los que vivimos en Andalucía y eso desde nuestra formación queremos eliminarlo de raíz el COVID es un gran ejemplo de ese tipo de reino taifa que ha hecho que ante una situación tan grave histórica se haya aplicado ese criterio de tonto el último o salve ser el que pueda y eso no puede ser España es España y nosotros lo que planteamos es que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes sea cual sea el ámbito en el que se desarrolla Gracias señor Domingo estamos prácticamente dentro del último minuto yo les voy a ceder es que les voy a ceder un último turno bien rápidamente señor Domingo muy rápidamente por favor bueno nada más evidentemente bueno esta autonomía ha tenido como sabemos y el tema de sanidad evidentemente la gestión previa del PSOE pues como sabemos no fue tampoco excelente a nivel de sanidad evidentemente no se han hecho las cosas quizás todo lo bien que se habían hecho pero evidentemente es parte de nuestro patrimonio esta autonomía nuestra autonomía andaluza la conquistamos el 4 de diciembre del 77 y tuvo que fallecer hasta nuestro compañero Caparropa que eso fuera así y no vamos a renunciar a ella no vamos a renunciar a nuestra autonomía entendemos además que sí que si el Estado español es un lugar donde hay muchos pueblos y vivimos muchas personas y evidentemente hace falta también equilibrar las diferencias que existen como tú has comentado es decir si ahora mismo tenemos unos desequilibrios entre País Vasco Cataluña y Andalucía evidentemente lo que habrá que hacer para salir de esa situación digamos de su alternancia digamos al centro a Madrid y a esas regiones pues evidentemente aumentar y restablecer esa duda histórica que tiene el resto del Estado español con Andalucía que es para llegar a unos niveles siquiera similares al de otras regiones del Estado español ya sabía yo que con 15 minutos y un hincapié nada más un hincapié nada más solamente lo siento es que esto se me ha quedado a mí era importante ya sabía yo que con 15 minutos no vamos a tener así es que igual que hicimos antes les voy a dar 30 segundos a cada uno para que me venga si quieren hacer algún tipo de propuesta final alguna medida lo que quieran aprovechen por favor el tiempo de forma muy breve señor Perea adelante voy a ser muy breve porque no he podido desarrollar las propuestas desde por Andalucía tenemos claro que tenemos que volver a los niveles de inversión de 2008 antes de las crisis que hemos pasado que tenemos que hacer un plan de choque integral porque hay mucha enfermedad y problemas que hemos tenido derivados del propio del propio COVID como es la salud mental donde hay que hacer un refuerzo muy importante en donde son también problemas de soledad y problemas derivados también del propio COVID pero tenemos que ir más allá nosotros no solo tenemos que frenar los recortes por eso es tan importante que quitemos al PP y a ciudadanos de la Junta sino porque además la Andalucía que queremos por Andalucía tiene que poner encima de la mesa más servicios tenemos que avanzar hacia una sociedad que tenga servicios de buco dental que esté incluida en la seguridad social también y que tenga esas mejoras como he dicho en la salud mental por último en igualdad un dato el 49% de políticas han sido lo que ha invertido el Partido Popular y Ciudadanos en materia de igualdad lo que va destinado a empleabilidad para mujeres víctimas de violencia etcétera por lo cual clase poca en materia de igualdad 30 segundos por favor Juan Manura última interacción propuesta concreta a nivel estamos hablando de servicios sociales de la comunidad estamos hablando de personas mayores si algo ha quedado clarísimo durante la pandemia es que el modelo de permitización de las residencias de mayores de las unidades y atención a personas con discapacidad no es bueno y no funciona bien por lo tanto adelante en la solución de las propuestas concretas que traemos es la apuesta decidida por una red en toda Andalucía de residencia pública que garanticen una atención adecuada para nuestros mayores en las mejores condiciones de dignidad y con los mejores recursos a su disposición porque es lo mínimo que se merece a nuestros mayores dignidad en la última etapa de su vida igual que nos inculcaron dignidad a nosotros durante su vida de trabajo una última intervención en este bloque señor Domingo Delante muchas gracias después de 37 años de gobierno socialista no se ha reducido la diferencia llevamos tres años y medio y el ritmo al que se está reduciendo no es adecuado nosotros lo que planteamos es poner en el centro de toda la política a la familia a la familia acompañar a la familia y la administración pública esté para acompañar a la familia y que todo recurso que necesite sea previsto en los presupuestos de la Junta de Andalucía para que realmente llegue a la familia y no se pierda en ese gasto político superfluo o directamente señor Gaspar hay una sentencia de ERE que habla de 680 millones de euros y eso es una sentencia firme que ustedes estáis pagando por cierto en los presupuestos de la Junta de Andalucía fíjate porque los seguís pagando ustedes o sea que al final no estamos malos por pagar no no estáis pagando las pensiones de ese dinero que tú estás diciendo señor León una otra intervención bueno creo que en este turno ha quedado claro que aquellos donde venían a cargarse el estado de bienestar nada más lejos de la realidad con ciudadanos en el gobierno más dinero en educación en sanidad en dependencia en igualdad en lucha contra la violencia de género en mejora de las infraestructuras y quiero recordar que aquí en Ecija se ha ampliado la residencia Polari que es una residencia que acoge a personas que sufren de aspectos autistas esa es la gestión que ofrece Ciudadanos Andalucía esa es la gestión que ha transformado económica socialmente Andalucía pero sin olvidarse a nadie sin dejarse a ni un solo Andaluz atrás gracias señor León última intervención Silvia Heredia bueno yo creo que lo que ha conseguido el gobierno de Roma Moreno es que las partidas en los presupuestos no se queden a media que no digamos que nos vamos a gastar tanto y al final no se llega a ejecutar esa partida eso era muy típico del Partido Socialista y eso con el Partido Popular no ha pasado en estos tres años y medio de gobierno se ha llegado casi a 12.000 millones de euros una inversión histórica en sanidad y yo creo que la fórmula la tenemos clara yo creo que todos estaremos de acuerdo que para que funcione nuestra sanidad tenemos que volcar los recursos en infraestructura y en personal nuestros profesionales tienen que estar contentos tienen que dar el mejor servicio y darlo todo porque está claro que la salud es lo primordial y lo que más nos importa a todos y a nuestra familia Muchísimas gracias señor Llanes Bueno, blindar la inversión en sanidad en educación en servicios sociales también en vivienda que es muy importante la vivienda pública es la mejor garantía para la igualdad de oportunidades y para la igualdad real de las mujeres y de los hombres que es un tema también muy relevante en nuestras sociedades nosotros vamos a impulsar la sanidad porque lo llevamos en nuestro ADN igual que lo hemos hecho desde siempre y creemos que hay que ir hacia la atención personalizada en menos de 48 horas la atención primaria en reducir drásticamente las listas de espera queremos poner un defensor del paciente porque al final igual que mi hijo Daniel ayer no sabía dónde acudir es que tiene que saber acudir para que pueda reclamar sus derechos porque señores la sanidad los servicios sociales son un derecho no es un negocio privado es un derecho Muchísimas gracias señor Llanes bien amigas y amigos telespectadores hemos sobrepasado ya el ecuador de este programa ahora vamos a hacer un pequeño descanso un pequeño parón apenas dos minutos para la publicidad regresaremos inmediatamente en este debate aquí en Esfija Comarca Televisión ya saben que el próximo día 19 todos tenemos una cita muy importante con las urnas en Andalucía y por tanto hemos creído conveniente llevar a cabo este debate con las distintas fuerzas políticas que se presentan a esos comicios verdad a vuelta de pausa iremos ya con un último bloque temático educación cultura otros temas que a buen seguro querrán introducir los candidatos y ya buscaremos ese último turno final de intervenciones por tanto no se nos vayan seguimos adelante en Esfija Comarca Televisión un pequeño alto en el camino para la publicidad y regresamos en Esfija Comarca Televisión Gracias.